Música Hay fuego a Dios Bajo una luna eterna Desaborada, recuerdos de pasión El avenido fue más que mil palabras Si se venció en un avión No hace falta recordar Sentimientos de que estar De esas muertas lo ganarán Hoy saltaré Hoy salas robaré Diré el panzón Me entregaré Sobreviviré Su caprices negras Se ocultará Bajo mi piel Aquel feo a Dios Discurrías en Miami Mañana me extasiado ¡Susuparán! ¡Sataré! ¡Con mis alas volaré! ¡Y en tu ansor! ¡Me entregaré! ¡De sobreviviré! ¡Sin caprices negras! 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 Salgaré, con mis alas volaré, viviendo a mis ojos, me entregaré, sobreviviré, sin caprices negras, me entregaré, sin caprices negras, 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 sin caprices negras ¡Gracias!